bueno amigos del canal que hoy nos tocó este autito un fluente que vamos a hacer la modalidad mecánica hoy este autito el problema que tiene es que ya está gasto las pastillas de freno y ya le están rozando en la parte de hierro de las pastillas de freno ya le está rozando en el disco o sea que ya está al mango el desgaste de las pastillas de freno y esta tiene otro problema también que calculamos que debe ser del mismo se le está quedando sin embrague el auto si aprieta el pedal y se le queda donde entran bien los cambios y cuando suelta el pedal le queda el pedal a medio camino o sea que le queda no está volviendo bien sería la palabra y pensamos todo que es por el líquido de freno en la medida que se van gastando las pastillas de freno en el circuito del auto bajando más líquido al circuito y se está quedando sin sin líquido la el vaso recipiente digamos que de ahí también toma líquido de freno el bombín de embrague así que ese es un detalle muy a tenerlo en cuenta cuando si en alguna oportunidad llegan a tener el problema de que no tiene buen pedal de embrague o empieza a tener problemas con los cambios que le esté faltando líquido porque es un auto que tiene muy pocos kilómetros tiene 80 mil kilómetros el embrague no no puede estar gastado y todo el sistema tampoco así que estamos casi seguro de que el problema que no están entrando bien los cambios está teniendo problemas con el pedal es por falta de líquido así que bueno ahora vamos a sacar este de auto tiene en las cuatro ruedas tiene pastillas de freno y tampoco encontramos pérdida tampoco encontramos ninguna pérdida ni nada o sea que lo que le vamos a hacer es cambiarle las pastillas de las cuatro ruedas y creemos que de esa manera el embrague ya se va a solucionar solo porque ya va a tener bastante líquido del vaso el vaso de líquido de freno digamos así así que bueno ahora vamos a aflojar las cuatro ruedas vamos a levantarlo de un lado primero vamos a sacar la rueda trasera delantero y trasera vamos a sacar las pastillas y las vamos a ir a comprar también porque nosotros somos de la escuela de que para comprar un repuesto y llevar el repuesto usado para poder compararlo medidas tamaño y bueno cualquier digamos problema que pueda surgir y no comprarlo y después cuando lo vamos a colocar si hay algún problema sacamos la pieza vamos a la que vamos a recambiar vamos la compramos y listo venimos y la colocamos creo que esa es la mejor manera de hacer una reparación acá ya hemos levantado la parte delantera del fluens le sacamos la rueda cinco tornillos si rueda afuera inclinamos esto la toda la masa digamos para que no deje trabajar sí porque si no acá hay que sacar estos capuchones tiene dos capuchones plásticos y este es uno acá está el otro y allá adentro adentro donde se saca la tapa los capuchones hay un allen sin cabeza si es un tornillo que tiene para una llave allen y no tiene cabeza si es un tornillo perno digamos si que en la medida que se van gastando las pastillas de freno la mordaza se va corriendo entonces por ese motivo no tiene cabeza si entonces la forma de sacarla es la siguiente primero hay que sacar los capuchones si después acá te vamos a sacar este resorte si este es el resorte antivibratorio se llama es para que las pastillas no sirven no hagan ruido no anden saltando y haciendo un ruido molesto cuando uno circula así esto se saca con un destornillador acá tenemos la sensación con la casa si es muy sencillo es una gran pita que se saca destornillador ahí ahí voló y después se saca de la parte de arriba son dos puntitas una puntita acá y otra puntita acá y entran acá en la mordaza si uno en este agujerito y en este es para que sujeten un poquito y no dejen hacer vibra la pastilla bueno sacando esto ya sacamos el resorte si sacamos los dos tapones lo que hay que hacer es clavar la llave allen acá no tenemos esta partida que al no tener la curvita como llamar no nos molesta para poder trabajar unos golpecitos para que la llave allen se clave si el allen es de 7 milímetros si perdón si de 7 milímetros bueno ahí se aflojó el perno ahora voy a sacar el perno y les voy a mostrar cómo es el perno así lo ven si los sistemas de los autos más o menos son todo lo mismo un poco más poco menos grande más chico pero más o menos el sistema es todo lo mismo todos los vehículos vienen más o menos del mismo sistema si bueno acá está saliendo el perno ya ahí está saliendo ahí salió ven cómo es es un tornillo perno si rosca acá todo cilíndrico y acá tiene la cabeza para llegar el de 7 tiene 2 este es uno sólo sacamos y el otro está acá y hacemos lo mismo lo metemos ahí golpecito si no tenemos que cortar porque algunos son tornillos más largos molesta entonces la curva del área en siempre puede molestar entonces decidimos cortarlo y ya la dejamos esta herramienta la dejamos fija para este hacer este trabajo y ahí va el segundo perno bueno ya está la mordaza listo ya está floja ese es todo el trabajo que tiene la mordaza muchas veces hay que hacer un poquito de fuerza la mordaza para un lado y para el otro para que para que este pistón se comprima un poco vaya para adentro entonces me dé lugar a que la mordaza salga para afuera si todavía no quiere salir un poquito más de fuerza ahí salió si no olvidé de comentarles que vamos a empezar a subir contenido de instagram del día a día por si le interesa aprender un poco más acá abajo en la descripción les dejo el link del perfil y bueno no lo interrumpo más los dejo con el vídeo de más pastillas está peor que el otro lado no tiene ni ya nada esta es la pastilla de freno este ya es el fierro el alma de fierro esta es la nueva la rega hasta 80 mil kilómetros tiene nunca la han cambiado seguramente bueno se sacó esta pastilla esta sale de acá del hueco este del pistón si está ahora con estas garras si estas garras entran acá adentro y quedan quietitas y la pastilla la otra la compañera la que va del otro lado está acá estaba puestita no más también está regastada miren el ruido esto ya está haciendo ruido porque está tocando el alma está tocando el alma en el hierro acá hizo un brillito una marca así que bueno amigos no tenía más nada mire ya estaba freno con el fierro hasta parte esto es peligroso porque esto no frena esto el fierro con fierro es la muerte se gasta todo el disco bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente acá el pistón para poder instalar la pastilla nueva lo que tenemos que hacer vamos poner bien a luz está tenemos un compresor este pistón para poder poner las pastillas nuevas hay que mandarlo bien para adentro para comprimirlo es medio duro con la mano si no va con la mano para hacer mucha fuerza nosotros tenemos esta herramienta esta herramienta es sencilla es un cuadrado con una rosca de media y un tornillo se mete adentro ahí traba ahora le damos para adentro para comprimirlo esto va con la mano no es una cosa que hay que hacer mucha fuerza pero con la mano eso porque si pone la pastilla ahí no entra no? claro esto al querer poner la pastilla ya el pistón salió todo si? al querer poner la pastilla no me da la medida para que estas pastillas son mucho más anchas no van a entrar entonces lo que hay que hacer es mandar el pistón para adentro si? pero habrá que hacer mucha fuerza un poquito de fuerza nomás esto va capaz que con una prensa esa de carpintero una cosa así también la pueden morder ya así y la mandan para adentro si no tienen una o no se quieren hacer un tornillo como éste con una prensa esa de carpintero con esas pueden ir listo ahí lo que hacemos es mandarle todo el líquido para el lado de la bomba de esa manera llenamos el llenamos el circuito el tacho del depósito de líquido de frenos lo llenamos entonces de esa manera va a tener el embrague va a tener bastante líquido para funcionar porque el problema que teníamos también era que el embrague le estaba funcionando mal y era porque ya había gastar se había bajado digamos se gastó toda la pastilla bajó todo el líquido del circuito y se quedó sin líquido para poder mover el bombín de embrague así que ahora al volver el pistón vuelve todo el líquido al depósito y el embrague va a tener líquido como va a funcionar perfectamente así que bueno vamos a matar los pájaros de un tiro reparamos pastillas de freno y también le va a quedar bien el embrague bueno ahora vamos a hacer un poco de limpieza y después vamos a seguir con el vídeo acá ya lo que hicimos fue levantar el auto si sacamos la rueda y acá tenemos el disco trasero ya a la vista tenemos el disco trasero del auto si es muy sencillo para sacarlo un tornillo de media pulgada o 13 si este tornillo y después este tornillo que tiene acá abajo son dos tornillos si le gira todo acá ponen una llave de 15 si para trabar aflojan el tornillo sacan el tornillo y se levanta el disco el perdón la toda esta mordaza sale todo con el freno de mano con todo está muy sencillo para sacarlo así que es así palanca o no digamos si no sale porque muchas veces esto tiene una rebarba acá no sé si lo que le aprecian la rebarbita que tiene es como que se va a enganchar la pastilla ahí sí entonces le hacen un poquito de fuerza de esta forma y para allá y para acá y si no con una barretita hasta que el pistón retrocede un poquito y esto sale para arriba si cuando sale para arriba ya se pueden sacar las pastillas ya salen tan sueltito digamos si ya le hemos hecho un poco limpieza hemos colocado las pastillas el procedimiento es muy sencillo es al revés de cómo se desarma se arma si se ponen las dos pastillas una pastilla se pone acá en con la barra está digamos dentro del pistón el pistón el que comprimimos la otra pastilla se pone se pone en la cana mordaza y se pone la acá en la muela está y después se pone la mordaza de frente una que entró ahí se le pone el tornillo el tornillo perno que entra acá uno y el otro tornillo perno que entra acá abajo si tenemos los taponcitos los vamos a colocar esto para que no entre mugre no entre tierra porque a cambio cuando agarra una puneta o un día de lluvia va salpicando todo agua tierra o si andamos por caminos de barro entonces esto está es una protección para los tornillos sí y después le ponemos el resorte este antivibrador que tenemos es muy sencillo también se encastra un agujerito acá el perdito este el resorte entra en este agujerito y el otro entra de arriba entonces con una pinza así que bueno ahí está girando él como es el disco está perfecto otra de las cosas que le quería hacer este disco está tiene 80 mil kilómetros este auto si todavía tiene como una rebarbita acá que hace así que ha comido el disco un poco la pastilla de adentro un poquito más nico mira es un auto que anda en ruta bueno no gasta mucho disco y no gasta mucho freno un auto que anda en ciudad bueno ya ya gasta bastante freno por lo general lo que se recomienda es cada dos cambios de pastillas ese cambio el disco si éste ya se le hizo un solo cambio si o sea la próxima vez que se le cambia pastilla ya le va a tener que reemplazar el disco de freno también así que bueno este es un así ese es el trabajo de cambio de pastillas de freno ahora vamos a colocar la rueda lo vamos a bajar y ya vamos a dar el trabajo por terminado así que amigos denle un like suscríbanse al canal y bueno nos seguiremos viendo en otro momento desde acá desde el taller móvil de todo arranque y y Gracias por ver el video